¿Cómo andas aquí, doctor? Hola, ¿qué tal? ¿Tiene uno de los que está ahí? Sí, ¿no? La verdad es que sí. Tiene uno que trabaja, que tiene uno que tiene un sistema. Sí, sí. ¿Cuánto cálculo? No tenemos 8 cálculos. Llevo la una de 7. Cuatro de la barra. ¿Cuánto cálculo se va a tomar los patitos? ¿Quiere que tiene un mal tricotereo o otro tricotereo? Sí. Hubo un problema con esto. No hace mucho. Tiene mucho que una gente, la gente ya precariedad a la construcción. Que uno solamente dice, que es un mal tricotereo, que es un mal tricotereo, frágil, a caso como el de gente que es precisamente es un mal tricotereo. Tiene mucho que ustedes. Sí, sí. ¿Cómo? Decirte, de cuántas duras, por ahí, en caso, que tú traes cuando hay tiempo con maestro, 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 con maestro. con maestro, con maestro, con maestro, con maestro, que no hay tiempo con maestro, con maestro, que eso es muy importante. Pero también tenemos carter, como carter, pero hay cuatro tipos con maestro, La cuestión fue por condición de... Hola. Hugo decía, cuando acentuaron fueron confirmados. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué fue lo que se hizo? Nosotros, va un grupo ya para la finalidad de los años que hay. Ya por tiempo ya estamos haciendo eso. Los recursos hasta que llegan a la zona. Por eso, en realidad, ya tenemos un buen equipo de trabajo. Si nos viene ahora, entonces, todo el grupo en la calle. Cuando hay futuro, eso es lo que se hace. Sí, lo sé. Hugo, José Luis, ¿no es la nota de la muchachora que pudo encajar un poco? Pero estaba dentro de las escuelas de los cabellos que, en la madrugada, que viene a la madrugada que viene a la madrugada que viene a la madrugada que viene a la madrugada. Sí, la verdad es que nosotros estamos con la venta. Estamos con la venta de... Pero sí, nosotros ocupamos todos los datos, ¿no? Estamos haciendo a todos los datos de España. Porque la verdad es que el truco cuando la gente no tiene... No tiene como dormir con un truco. Nosotros estábamos bien con un truco. La verdad es que estamos hablando de la gente en la madrugada que no tiene mucho de tal momento que puede ser la experiencia de vivir y que hay que trabajar tanto cuando otros estamos cuidándonos. Gracias, saluditos, de nuevo, adelante y de nuevo. Gracias por ver el video.